Ya les he comentado, porque ustedes conocen perfectamente la trayectoria, tanto en el ámbito de la economía, como en el ámbito de la consultoría, como en el ámbito de comentarista político, y sobre todo por los miles y miles de seguidores que tiene en redes sociales don Roberto, por sus opiniones contundentes que a nadie dejan indiferente nunca. Don Roberto, ¿está usted ahí? Sí, señor, aquí estoy. Bueno, pues don Roberto, mire, le voy a poner un asunto sobre la mesa que a usted seguro que le sugiere muchas cosas y del que usted sabe bastante, como de casi todos los asuntos. Estamos hablando de si hay o no hay cambio climático, si habría que deluminarle en caso de que exista emergencia climática, como ya sabe usted que ahora digamos que se ha puesto de moda, y en segundo lugar, si, bueno, es lo mismo la contaminación ambiental, la contaminación en las grandes ciudades, que el cambio climático. Bien, esto para que, para completar un poco mi presentación y mi ámbito profesional, sepan ustedes que soy ingeniero de minas, doctor ingeniero de minas, soy catedrático de la Escuela de Minas de Economía, porque soy economista también, pero que, bueno, mi actividad que ha transcurrido profesional en el mundo del gas, en el mundo del petróleo, pues conozco muy bien desde hace ya mucho tiempo el tema del cambio climático. Dicho esto, y lo digo para resaltar que no hablo a humo de paja, sino que realmente es un poco mi profesión. El cambio climático, señoras y señores, es desde luego una realidad. Nadie puede discutir el cambio climático, porque el cambio climático es una constante de la Tierra desde que ésta se formó hace miles de millones de años. A épocas de sequía o de enfriamiento, han seguido épocas de calentamiento, han seguido de nuevo enfriamientos, han seguido luego calentamientos, y de una manera, a lo largo de grandes periodos de tiempo, pero de una manera brutal. Para ponerles algunos ejemplos, empezando por los más antiguos, la Antártida, que ahora mismo contiene el 90% del hielo de la Tierra, en otras épocas fueron una serie de bosques con grandes árboles, y esos bosques se han convertido en carbón. Es decir, debajo del hielo de la Antártida hay grandes cantidades de carbón, de árboles que existieron, de vegetación, que existió en un lejanísimo pasado. Por lo tanto, ven ustedes cómo, de ser un sitio, un vergel parecido al paraíso terrenal, pues la Antártida es ahora la mayor concentración de hielo del mundo. Más cercano a nosotros, por ir más cercano a nosotros, y además cosas que conozco, yo en mi época de los grandes contratos de gas con Argelia, iba mucho a Argel, y nos invitaron en una ocasión la gente de Sonatrac a visitar unas cuevas con unas pinturas rupestres muy conocidas, que se llaman, que están en pleno desierto del Sahara, que se llama la Cueva de los Nadadores. Si lo ven ustedes en Google, lo verán. Y en esta Cueva de los Nadadores hay unas pinturas rupestres de hace probablemente 6, 7 mil años, 8 mil años, y se ven a toda una serie de nadadores nadando entre hipopótamos, en agua, es decir, que las personas que vivieron allí hace 8 mil años, en una zona muy profunda del desierto, porque está a miles de kilómetros de la costa del Sahara, aquello era también un vergel donde había hipopótamos, donde había animales acuáticos, y donde se bañaban los habitantes de aquella lejanísima época. Por lo tanto, fíjense el cambio que ha habido en el Sahara, como el cambio climático que se ha producido en el Sahara, que cada vez se está desertizando más. Bien, por acercarnos más a nuestra actualidad, los ríos en España, en la época del Cid, estoy hablando del año 1000, llevaban el doble de agua del que llevan ahora. El doble de agua del que llevan ahora. Ha habido épocas, dentro de las grandes glaciaciones, que han conocido ustedes por los mamuts y todas estas cosas, ha habido épocas de mucho frío, de muy intenso frío, es decir, dentro de los grandes ciclos climáticos, ha habido toda una serie de subciclos. Por ejemplo, en el año 1700 y pico, hubo un frío verdaderamente glacial durante una serie de años en Europa, que está, digamos, está perfectamente constatado. Pero ya en el pasado más reciente, en el año 1975, me acuerdo perfectamente, porque estas cosas yo las miraba mucho, la revista Time publicó un artículo de una serie de científicos británicos que preveían una nueva edad del hielo, en el año 1975. Bien, esta ha sido la última vez que se ha previsto tal cosa. Luego, se dieron cuenta los científicos que previendo la edad del hielo no se ganaba dinero y que como se ganaba pasta de verdad era con el calentamiento global, con la historia del calentamiento global. Miren ustedes, por lo tanto, primera cuestión, el cambio climático es una constante de la Tierra desde sus inicios. Eso es algo indiscutible y perfectamente conocido. Otra cosa muy diferente es el cambio climático debido a la mano del hombre. Es decir, debido a la contaminación. Que la contaminación, por supuesto, existe, pero una cosa es la contaminación y otra muy diferente, el cambio climático. El cambio climático debido a la mano del hombre es, señoras y señores, es la mayor estafa científica y económica de los tiempos modernos. Porque hay miles y miles de personas y miles de empresas que tienen unos beneficios extraordinarios con la historia, con la falsa historia del cambio climático debido a la mano del hombre. El cambio climático, señoras y señores, para que lo tengan ustedes muy claro, en más de un 90% se debe a variaciones en la radiación solar. Es decir, a variaciones en las manchas solares y en la radiación que nos viene del sol. Eso es lo que produce el cambio climático y ha producido estas alteraciones continuas y las seguirá produciendo siempre que exista el sol y siempre que exista la tierra seguirán produciéndose estos cambios climáticos porque la radiación solar experimenta una serie de variaciones por toda una serie de razones que no son ahora del caso. Pero fíjense fíjense ustedes en lo siguiente El argumentario de los calentólogos como les llaman que yo les diría que espabilaos es muy sencillo y bueno digamos que entra por los ojos con mucha facilidad es decir es lo que llaman el efecto invernadero. Todos sabemos perfectamente que si se hace un invernadero del tipo que sea sea para sus agrícolas o en una casa que se tapa con un cristal de tal manera que las rayos del sol entran pero no pueden salir pues eso se calienta y se mantiene a una determinada temperatura por lo tanto es algo muy intuitivo y que la gente se puede creer. Entonces ha habido una serie de personas algunas de ellas muy destacadas que han hecho un cálculo absolutamente falaz falaz en el sentido de que no es la consecuencia de nada del incremento de la cantidad de CO2 de otros gases también de efecto invernadero como les llaman ellos pero fundamentalmente de CO2 y entonces han ido mirando y han comprobado porque es cierto porque es cierto que la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido subiendo de una manera muy notable desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII entonces y más en nuestra época pero que eso no tiene nada que ver nada que ver nada que ver o muy poquito en todo caso de una manera muy marginal en el cambio de ciclo ustedes ven y se hartan de ver fotografías vídeos de los glaciares que se derriten y como en sitios que antes había glaciares ahora ya no los hay etcétera etcétera y por lo tanto digamos que el hielo de la tierra en pocas palabras se está derritiendo derritiendo miren ustedes tienen una manera muy fácil de comprobar la falsedad absoluta de este tema consideran ustedes las costas españolas aquellos que las conozcan yo conozco relativamente bien la costa norte de España cuando era pequeño veraneaba en Gijón cuando y más y después he veraneado en en la costa de Levante Valencia-Alicante y también ahora en la costa del Sol bien empiezo por voy a hablar de dos playas solamente muy conocidas bueno la playa de Gijón que era donde yo iba de niño y miren ustedes la playa de Gijón bueno si se hubiera producido este deshielo tan brutal que nos pintan en los vídeos el nivel del mar hubiera aumentado hubiera aumentado y de hecho había había previsiones no hace muchos años de que se iba a subir un metro que se iba a subir metro y medio y tal y el nivel del mar en Gijón pueden ustedes comprobar y cuando digo Gijón estoy hablando de San Sebastián estoy hablando de Santander estoy hablando de las costas gallegas bien el nivel del mar no ha subido nada desde que tenemos memoria es decir por lo menos en los últimos ciento y pico años que hay fotografías en Valencia hay una playa mítica que se llama La Malva Rosa hay una novela y una película de tranvía La Malva Rosa muy sectaria pero muy bueno entretenida y en la en la playa de La Malva Rosa hay un había un balneario que hoy es un hotel para mi gusto el mejor hotel de Valencia aunque hay algunos más lujosos dentro de la ciudad pero este está en la playa bien el balneario de La Malva Rosa en este hotel que está en la playa de La Malva Rosa hay fotografías de hace ciento cincuenta años en donde se ve cómo estaba ese balneario y cómo estaba el límite del mar ¿saben ustedes lo que ha pasado en la playa de La Malva Rosa? y lo mismo ha pasado en otras playas de Levante pues que el mar se ha retirado al menos cien metros es decir que ha bajado el nivel del mar perdón aquí quiero ser muy preciso yo no estoy seguro porque eso no lo he estudiado si lo que ha bajado es el nivel del mar o ha subido el nivel de la el nivel de la tierra pero lo cierto y verdad es que en fotos de hace ciento cincuenta años en la playa de La Malva Rosa el agua está situada de las fotos de hace ciento cincuenta años está situada a doscientos o trescientos metros más lejano que lo estaba en estas fotos que están en el hotel en determinados sitios por bueno por conservar esta este tema luego don roberto si no porque yo creo que nos ha quedado su posición muy nítida y clara y tenemos que dar paso a las a los ponentes que tenemos hoy en la mesa creo que como siempre usted las las ideas que tiene las traslada de una forma muy clara y contundente y nos ha quedado claro de que efectivamente el cambio climático pues existe porque ha existido siempre otra cosa es que habiendo como hay contaminación que la hay y que efectivamente es un problema que tenemos que solventar pero esto que se denomina ahora el cambio climático y el efecto invernadero producido por la mano del hombre diríamos que base científica base científica según el planteamiento que usted tiene y es el que queremos exponer aquí en la mesa para que nuestros acompañantes debatan al respecto base científica no tiene ni tampoco base económica digo nada más permíteme una cosa porque esta si es perfecto Roberto el polo sur como les he dicho antes contiene el 90% del hielo de la tierra lo que pase con el polo norte me importa bastante poco o con los alpes importa bastante poco porque tiene el 90% bueno pues el hielo de el hielo de la Antártida quitando una pequeña zona que se llama la bahía Antártida donde el hielo se está retirando en el resto el hielo está creciendo en la Antártida o sea es la demostración absoluta pero además que lo pueden ver con sus propios con sus propios ojos porque hay ha habido inviernos muy fríos e inviernos más calientes y esto seguirá así toda nuestra vida pues yo creo don Roberto que está muy clara la posición y que nos sirve para efectivamente comenzar el debate muchísimas gracias como siempre por su intervención y por esa magnífica exposición y claridad de ideas buenas noches don Roberto muy buenas noches gracias gracias